¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué delicia este ceviche de camarón! ¡Una exquisitez! Pero, además de rico, tiene algo que lo hace especial, ¿ah? Porque este marisco que tanto disfrutamos en la gastronomía ecuatoriana es el más apetecido en el mundo, convirtiéndonos en los principales productores y exportadores de camarón. ¡Buen provecho! Soy un agrónomo zamorano, 53 años, y soy el dueño del mayor centro de reproducción y mejoramiento genético de camarón, Texcumar. Estamos donde empieza todo, cuéntenos un poco cuál es el proceso. Bueno, como trabajamos con camarón, con seres vivos, trabajamos con agua de mar, este es el filtro principal, aquí es donde ingresa el agua de mar de una toma directa que tenemos y es donde es sometida a un primer filtrado. ¿Cómo se filtra? Porque veo que hay una piscina con grava. Se filtra a través de grava, la filtramos a través de grava que retiene los sólidos hasta de 100 micras, por lo menos, y de ahí ya pasa a los reservorios que es donde le damos un tratamiento primero con ozono para ya poder ser utilizada en cualquiera de las fases de producción. Este es el drenaje que viene del área de producción, como viste, sale de los tanques, sale de los tanques y pasa a este sistema de recirculación, en el cual primero removemos los sólidos más grandes y luego pasa a un sistema de biofiltrado, en el cual, mediante bacterias, eliminamos todo el amón y eliminamos todos los sólidos que no queremos. Bueno, nosotros trabajamos aquí solo con el 10% de agua nueva, es decir, el 90% del agua es recuperada. Estamos expuestos a menos problemas externos, siempre hay, tú ves que el agua de mar cambia de calidad, cambian parámetros químicos, entonces preferimos trabajar con un agua mucho más estable, nuestro sistema es más estable a recuperar el agua. Y eso, pues, es un factor más para la buena calidad del producto. De acuerdo. Luego de que el agua ha sido filtrada, viene acá a los reservorios. A estos reservorios, tenemos varios reservorios que primero pasan por un tratamiento con ozono y luego eliminamos el ozono con aeración y queda el agua lista para poder ser utilizada en cualquiera de las fases de producción. Nos llama la atención aquí, la temperatura, hace un poco de calor y está todo oscuro. Bueno, evitamos el crecimiento de algas, ¿no? Si tú lo tienes al ambiente, tienes por un lado polvo de la carretera, cualquier contaminación, evitamos contaminación y evitamos también crecimiento de algas. En algún momento decidimos invertir en equipos que desalinizan el agua, proceso de ósmosis inversa. Ingresa agua salada, completamente salada y sale agua completamente dulce. Ese proceso lo hacemos aquí y con esa agua, que es bebible inclusive para el ser humano, la utilizamos para la producción de las largas. Me comentabas que los camarones viven en la oscuridad, entonces aquí se imitan un poco las condiciones, ¿no? Sí, sí. La idea es que no estén expuestos a una luz del sol directa, por eso tenemos todo techado. Bueno, vamos a las tinieblas entonces, ¿no? Vamos. Con el equipo necesario. Vamos. Bueno, no sé si lo puedan ver con claridad porque está realmente oscuro. Aquí es el área de cuarentena. Son instalaciones donde pues se trae a los especímenes reproductores de los camarones, se los aclimata, se les realizan pruebas genéticas también de enfermedades para seguir luego con ese largo proceso de reproducción. ¿Cómo se identifica un macho y una hembra? ¿Tienen características diferentes? Por supuesto, el macho tiene... Bueno, aquí nosotros vemos... Esta es una hembra que ya ha sido copulada, si te das cuenta está el esperma pegado. Ah, eso blanco. Exactamente. Ok. Y vamos a ver un macho. Vamos a ver un macho. Esta hembra la devolvemos al... Vamos a devolver. Este es un macho donde tú puedes ver aquí... Ah, los lados. En los lados, los sacos espermáticos. Este macho no ha copulado aún. Y es como que bailan, ¿no? En el agua. Están, ellos permanentemente, ellos están permanentemente durante todo el día copulando, como te decía, hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde viene un grupo que hace exactamente el mismo proceso de coger a las hembras, verificar que estén copuladas y las llevamos al área de desobre. Rafael, aquí en estos reservorios pues se garantizan las condiciones del mar para los camarones, ¿verdad? Es correcto. Esa es la razón por la cual aquí tratamos de, por un lado, debemos tener temperatura estable, recambio de agua, tú ves que está permanentemente entrando agua y saliendo agua, pues de esa manera mantenemos el agua fresca. Y también oxígeno, de otras maneras, ¿no? Y oxígeno, exactamente. Entonces podemos utilizar el 90% del agua, lo volvemos a utilizar, solo ponemos el 10% de agua nueva. Ah, mira, o sea, es también ambientalmente amigable. De acuerdo, y nos ayuda también a mantener estabilidad en producción. Bien, vamos entonces al siguiente paso. Vamos. Este es el área de desobre, ¿cierto? ¿Cómo funciona aquí el procedimiento? Es correcto. Las hembras que estaban en producción, que las vimos, las sacamos, a partir de las 5 de la tarde se recogen todas las hembras. Esas hembras vienen y las mantenemos por sala, separadas por sala, en estas tinas, donde entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche desoban, bota el huevo. Ese huevo a lo que lo botan se fertiliza. ¿Por qué es ahora? Es el ciclo natural. Ah, bueno. Nosotros tratamos de mantener en todo el ciclo natural. Listo. Ese es su ciclo natural. Si nosotros no recogemos a esa hembra, esa hembra va a desobar en el tanque. Y ese huevo se va a ir por el drenaje. Ok, entonces, aquí desoba, recogemos el huevo y este huevo a las 12 de la noche pasa al área de eclosión. O sea, de estas tinas baja hacia esas que están agarradas. Es correcto, por gravedad. Muy bien. Rafael, luego del desove, ¿viene a estos tanques los huevos? Los huevos. Y después de 12 horas de estar con aireación, ese huevo eclosionó y ya lo estamos preparando para cosechar. Lo que tú ves aquí es una nube de nauplios. Como un remolino, ¿no? Exactamente. El nauplio tiene un fototropismo positivo. Por lo tanto, busca la luz. Nosotros apagamos las luces de arriba y prendemos esta lámpara. De tal manera que todo el nauplio se acumula en el centro. El nauplio que no fue al centro es un nauplio que nosotros vamos a descartar. Es una selección por fototropismo. Y ese es el nauplio que cosechamos. Es decir, que cada una de las partículas que se observa en esa especie de remolino... Es un camarocito que ya nació. O sea, más o menos estimando, tirando números en un tanque, ¿cuántos futuros camarones puede haber? Aquí deben haber unos 4 millones de nauplios. Bueno, que no todos sobreviven y pasan a fase. En cada fase de producción tú tienes un proceso de mortalidad. ¿Pero cuántos camarones entonces hay aquí en su primera fase? 4 millones. Aquí en Desde la Fábrica vivimos la experiencia al 100%. Vamos ahora a cultivar esto que son los camarones en su primera fase. Ya lo veíamos hace un rato, ese término que se me fue. Nauplios. Nauplios. Nauplios se llaman y son, pues, como empiezan todos los camarones que terminan en su mesa. Acompáñenme por acá, Ronald, para ver el proceso de cosecha. Cosecha de los nauplios. ¿Me ayudan? Ahí fue. Bien, se seleccionó por medio de la luz los nauplios que son más eficientes, los que van a dar un mejor resultado en la producción final. Y esta fue la cosecha. Vamos. Bueno, empezamos en la época de Mancha Blanca, cuando siempre en épocas de crisis se dan oportunidades, se dio la oportunidad de comprarte escumar en un momento difícil, pero sabíamos que había una manera de salir adelante con todo el trabajo que hemos venido haciendo de selección, hoy día mejoramiento genético en el camarón y, bueno, los resultados los vemos hoy día. Nosotros somos un centro de mejoramiento genético y hace dos años y medio, casi tres años, junto a un grupo de camaroneros decidimos invertir en un programa de selección genómica. Somos el primer programa de selección genómica en el mundo en camarón. Utilizamos la tecnología básicamente de ADN para poder determinar qué animales son los que dentro de su ADN tienen las mejores características ya sea para crecimiento o para supervivencia. Bueno, ya me vieron sufrir cosechando el nauplio en la sala de al lado, en este balde. Luego eso viene para acá, ¿cierto? De acuerdo, de acuerdo. Aquí vemos el nauplio. ¿Cómo sabemos cuántos nauplios hay en cada uno de estos baldes? Bueno, eso te lo voy a explicar. Vamos a verlo primero, el nauplio. Lo puedes ver aquí en el bíquer. Ah, claro, ahí se observa con más claridad. ¿Cada una de esas partículas? Cada una es un nauplio. ¿Es un camarón a futuro? En 90 días. ¿En 90 días? En 90 días. ¿Ya puede ser un ceviche? Ya puede ser un ceviche, de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo contamos? Básicamente, este es un tanque que tiene 15 litros. Sí. Nosotros introducimos una pipeta de un mililitro. Y luego tú cuentas cuántos nauplios están en la pipeta. ¿Los ves acá? Ajá. ¿Sí los ves? Sí, sí, sí. Ahora vamos contando, vamos contando. Dos, cuatro, seis. Bueno, hemos estado en los malos momentos y en los buenos momentos, pero siempre el camarón tiene ya 12 años, por lo menos, de crecimiento como industria. No solo nosotros lo hemos hecho bien, lo ha hecho el productor camaronero, lo ha hecho la industria de balanceados, lo han hecho las empacadoras que comercializan y venden nuestro camarón. Realmente es todo el sector el que Unido ha logrado que hoy día Ecuador sea el primer productor mundial de camarón y el primer exportador mundial de camarón. De laboratorios como Texumar probablemente saldrán los camarones que terminarán en su mesa, en los platos de miles de personas y en los mejores restaurantes del mundo. Ciudad de Madrid las Yo There To Gracias por ver el video.